Salmo 126 Cuando usted lo encuentre me confirma con un amén Y usted vaya buscando el verso 5 en adelante 126 de Salmo, versos 5 y 6 Estoy un poquito afónico Pero espero en el Señor que el Señor arregle la garganta aquí Amén Amén Si yo ya no puedo seguir aquí está mi relevo Así que está el relevo, amén Así que palabra va a haber, así que usted Por aquí Todos lo tienen hermanos Gloria al Señor Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Amén Dice a su letra Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Más volverá a venir, con regocijo, trayendo sus gavillas Levante su manita al cielo y le voy a pedir al Pastor Junior que ore por mí, amén Por la palabra Amén mis santos hermanos El Pastor Sagastú me está trayendo hoy, amén, un mensaje de ¿Qué era hoy? Hoy es primero de mes ¿Qué? Culto misionero Así que levante la mano al cielo Los que quieran que Dios le haga Los que tienen ese corazón ahí ardiendo Por hacer algo para Dios Levante su manita al cielo Cierren sus ojitos Vamos a orarle a nuestro Dios Él es quien llama, Él es quien capacita, Él es quien envía Bendito Dios Padre que estás en gloria Te adoramos y te glorificamos En el nombre santo de nuestro amado Salvador Jesucristo Presentamos Dios mío a tu siervo Dios mío Que va a ser el expositor de la palabra Dios mío en esta tarde Jehová Dios mío pedimos que su Espíritu Santo lo use Que ponga palabra en sus labios Como usted lo hace siempre Dios amado Padre que usted hable a cada vida que está aquí Señor amado A cada caballero, cada dama, cada joven Dios mío A cada vida que escucha por las redes sociales también Dios amado Ayúdeno a todos Dios mío a poder Poder en práctica su palabra Dios Amén Señor, amén Gloria al Señor Gloria al Señor Puede sentarse glorificando el nombre del Señor hermano Que no cese la alabanza Amén Gloria al Señor Si alguien anda viajando por favor aterrice Gloria al Señor Porque a algunos se les nota cuando andan viajando Entonces yo necesito que usted aterrice ahorita Tírese de paracaídas y aterrice por favor Amén Y vamos a despegar en esta nave Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Vamos a estar predicando bajo el tema Semilla, antorcha y relevo Semilla, antorcha y relevo Amén Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3 Verso 15 La Biblia nos habla en una promesa Gloria al Señor Una promesa que cuando Adán y Eva pecaron Amén Dios habla con ellos Y da una promesa Y dice Y pondré en amistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Amén Esta estará Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el carcañal Amén Te herirán en la cabeza Y tú le herirás en el carcañal Este versículo Es la primera esperanza Del plan de Dios Para vencer el mal Y restaurar su comunión Con las personas Predice la victoria final De Dios sobre Satanás Es la profecía de un conflicto espiritual Entre la simiente de la mujer Y la simiente del diablo Amén O sea esto quiere decir Que hay una guerra espiritual Amén Entonces la simiente Que habla de la mujer Se refiere a nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos están aquí hermano? Ya empezaron a viajar ustedes Ah Entonces se refiere A la simiente De Jesús Amén Entonces si vemos nosotros Desde Adán Zed Enos Hasta Abraham Está Hay una generación Ahí De 28 generaciones Y de Abraham A David Otra generación ¿Verdad? Y de David Hasta Josías Y de Josías Hasta José Y María Y ahí nace La simiente De la cual El Señor Nos dio una promesa Que esta simiente Le iba a aplastar la cabeza Al diablo Le iba a aplastar la cabeza A Satanás Aleluya Yo espero que no haya simiente De Caín aquí Espero que no haya simiente De Judas aquí Sino que esa simiente Nació Gloria al Señor Para aplastarle la cabeza Al diablo Y así Darnos a nosotros Una victoria Amén Porque cuando el hombre Pecó Entonces estábamos Condenados Amén Una condena hermano Que nadie podía quitarla Entonces Dios Al ver eso Ahí mismo Dijo Que en la simiente De la mujer Iban a ser Nuestro salvador Nuestro redentor El que le iba a aplastar La cabeza Al diablo Amén Y que nos iba a dar La victoria Amén Y que nos iba Hermano A salvar Y a quitar El acta De los decretos Que estaban En contra de nosotros Amén Esa simiente Gloria al Señor Que es Jesucristo Amén La semilla Gloria al Señor Y mire que En Mateo Usted puede buscarlo Ella en su casa Habla de la De la genealogía De Jesús Desde donde Viene esa simiente Gloria al Señor Amén Entonces En Juan Capítulo 12 Verso 24 Dice De cierto De cierto De cierto Digo Que si el grano De trigo No cae En la tierra Y muere Queda Solo Si muere Lleva Mucho fruto Lo que Han sembrado Saben Amén Que la semilla Cuando Está depositada En la tierra Amén La semilla Muere Tiene que morir Porque si la semilla No muere Entonces No puede dar fruto Amén Yo no sé El que te quedó A la par tuya Si tiene fruto No tiene fruto Si es semilla O no es semilla Amén Entonces Esa semilla Gloria al Señor Jesús mismo Habla de él mismo Que él es la semilla Que él tenía que morir Amén Porque entonces Al morir Él llevaría mucho Fruto Pero Cuando habla de morir No es que iba a quedar En la tumba Que iba a quedar ahí Verdad Y ya no iba a resucitar No sino que al tercer día Resucitaría Amén Entonces nosotros Creemos Todo esto Que hizo Dios Enviando a Jesucristo Como la semilla Gloria al Señor Y él hace referencia A esa semilla Amén Y también aparte De que hace referencia De que es la semilla El apóstol Juan En el Evangelio de Juan Él dice Amén Que él es el verbo La palabra Amén Acompáñenme a buscar a Juan Gloria al Señor Amén Juan En el capítulo 1 Verso 1 En el principio Era el verbo Que es el verbo La palabra Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era con Dios Este era Un principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron Hechas Y sin él Nada De lo que Ha sido Hecho Fue hecho En él En él Estaba la vida Y la vida Era luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Entonces La palabra Que nosotros Queremos Enfocarnos Hermano Primer punto En la semilla Todos sabemos Que esa semilla Tal vez usted no lo sabía Y el sembrador Conoce esto Que limpia el terreno ¿Verdad? Limpia el terreno Abona el terreno Yo nunca sembré Porque yo me crié En la ciudad Pero me hubiera gustado ¿Verdad? Porque hay muchas Cosas que uno aprende Y a veces uno queda ¿Verdad? En la luna Como hay algunos Que me están viendo No sé qué está hablando ¿Están aquí hermano? Entonces El sembrador Limpia la tierra Abona la tierra ¿Verdad? Hace un hueco Y siembra La semilla ¿Qué clase de semilla pone? Tiene que ver Que la semilla Sea buena ¿Verdad? Entonces cuando pone La semilla en la tierra La tapa Y la tiene que Regar ¿Verdad? ¿Qué es lo que lleva Una semilla? Agua Y sol Y aire Amén Hermano Ustedes me quedan viendo Medio asustados Si yo dando la introducción Estoy hermano Amén Entonces Esa semilla En la tierra Empieza a morir Empieza a morirse Entonces cuando la semilla Muere Sale y brota ¿Verdad? Brota Mire el que está La par suya Si ya brotó Brota Brota la semilla O sea Muere la semilla Tiene que morir Porque si no No puede Dar fruto No puede dar fruto Una semilla Que no muere No puede Dar fruto Entonces Esa semilla Hermano En la tierra Que nosotros No podemos ver Que es lo que está Pasando En la tierra Hay veces Hermano Cuantas veces A nosotros Nos tiran tierra Y nos echan tierra Y nos echan tierra Pero no saben Que somos Semilla Y la semilla Da fruto Aleluya Jesús murió Jesús dijo Tengo que ir A la cruz Para morir Él mismo dice Yo soy la semilla Yo soy la simiente Entonces yo tengo Que llegar A morir Para llevar Fruto Hay gente Hermano Que no quiere morir A los deseos De la carne Todavía Hay gente Que no quiere morir A su ego A su yo Es que para dar fruto Hay que morir Hay que morir Al yo Al ego Si no No podemos Dar fruto Hermano Aleluya Hay que morir Al mundo Para dar fruto Pero hay gente Que todavía Hermano Esa semilla No puede dar fruto Porque no quiere morir Y si la semilla No muere Como puede llevar Fruto Y después de que Empieza A salir Y brota La planta Y empieza Empieza a echar raíces Hay que echarle agua Cuando hay que echarle agua Cuando hay que echarle agua Agua Hay que echarle agua A la planta Porque si no se le echa agua Se seca Se seca Ay señor Y aparte que la planta Ya cuando está saliendo Necesita sol Si o no Necesita sol Entonces esto Son implementos Que una planta Necesita Para mantenerse Y viva Y también Para dar Fruto Pero lo primero Que tiene que hacer Es morir Cosa que nadie Está dispuesto A hacerlo Hoy en día No quieren morir A ellos mismos Hay que matar Esta carne Hermano Esta carne Es traicionera Esta carne Es traicionera Esta carne Te va a engañar Esta carne No quiere nada Con Dios Esta Llamas Ojalá Esta carne No quiere Nada del Espíritu Esta carne Hay que llevarla A la cruz Esta carne Hay que crucificarla Esta carne No quiere ayunar Mentira Que alguien diga A mí me encanta Ayunar hermano A mí me encanta Orar Mentira Es el Espíritu Que nos inquieta Orar Pero hay que meter A esta carne Hermano En el churrasco Hay que quemarla Esta carne Hay que quemarla Esta carne Es traicionera Hermano Mire Párense en el espejo Hoy no me vas a ganar Hoy te voy Es tu peor enemigo Tóquese Ese es tu peor enemigo Ese es Y mucha gente Le echa culpa Al diablo Ay el diablo Me está atacando Es tu carne Chuleturo Es tu carne Mete esa carne A la parrilla Hay que quemarla El diablo Me está atacando Dice El diablo Me está tirando Dice Y él es el que No quiere nada Con Dios Es tu carne Aguado Es tu carne Aguadita Vamos a la iglesia Muy temprano Hoy es domingo Me desvelé anoche Y la carne Le dice No vayas Estás cansada Estás cansado Y más que vas a ayunar Ay Dios mío Te quieren matar No vayas Si Los carnales No aguantan La palabra Los carnales No quieren nada Con Dios Mi alma Te adora Y Ramán Soquenda Mire chuletudo Hay que botar Esa carne Ya Dios mío Pero en la alabanza Estaban alabando Ustedes hermanos Hay que La semilla Muere Esos pensamientos Carnales Que no quieren nada Con Dios Pero el espiritual Dice Hoy hay culto Vamos para arriba Hoy hay culto Hoy hay ayuno Hoy la presencia de Dios Nos va a visitar Hoy la presencia de Dios Se va a meter Dentro del pueblo Pero esos son los espirituales Pero el ocuparse de la carne Es muerte Dice el libro de los romanos Pero el ocuparse del espíritu Es vida Y paz Ya dejen la carnalidad Metemos la semilla a la tierra Le echamos agua Y la dejamos ahí Y no sale nada Un mes Dos meses Cuatro meses Cinco meses Dios mío ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Qué pasaría con esa semilla? Miren que está la par suya ¿Qué pasó con esa semilla? Nunca salió Dios mío Se pudrió la semilla La semilla no quiere Cuando habla de morir Es matar esta carne Hay que matar esta carne Esta carne no se manda El que manda El que manda es el espíritu Ay mi alma te adora Esta carne no me va a decir Lo que yo tengo que hacer Es el espíritu Es el espíritu que nos manda Que nos mete en la presencia de Dios Pero un carnal hermano Como Lázaro Cuatro días No ora No hay una No lee la palabra No busca a Dios Ya lleve Ya lleve Parece que huele a sufre Ay Dios mío Pero el que está en el espíritu El que vive en el espíritu Aleluya Ese no va a dejar morirse Ese se va a mantener con vida Porque si la planta necesita agua Aleluya El espiritual necesita la oración Necesita la palabra Necesita meterse con Dios A la gente ni a la fuerza Se mete en el ayuno Ni empujándolos con violencia Para que se metan Como la Biblia dice Empújalos a entrar Empújalos A patadas ungidas Hay que agarrarlos Patadas ungidas Para meterlos hermano Ay Señor bendito Mi alma te adora Santo Jesús Santo es el Señor Mateo Mateo capítulo 13 Verso 3 Habla del sembrador El sembrador Salió a sembrar Si o no Usted se considera un sembrador Solo 3 amenes Wow Aquí hay más de 3 El sembrador que carga La semilla Si o no Carga semilla El sembrador El sembrador salió A sembrar Amén Síganme en la lectura Mateo capítulo 13 Vamos a considerar El verso 3 En adelante Y les habló muchas cosas Por parábolas Diciendo He aquí El sembrador salió A sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y la comieron Parte cayó En pedregales Donde no había mucha Tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad De tierra Pero salió el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Igualito el que está la partulla Y parte cayó Entre espinos Y los espinos Crecieron Y la ahogaron Pero parte cayó En buena semilla En buena tierra Perdón buena tierra Y dio fruto Cual al ciento Cual al sesenta Y cual al treinta Por uno El que tiene oído Oica Ahora Cuando Jesús Relata esto Y habla del sembrador Los discípulos quedaron Los discípulos quedaron De que está hablando Que es lo que está diciendo O sea A que se refiere Que es lo que nos quiere enseñar Y le da la interpretación Y en la interpretación Aquí hay algo espiritual Que nosotros debemos de entender Amén No es solo sembrar por sembrar No es solamente tirar la semilla Y que se la coman los pájaros Que se la coman cualquiera La semilla Es desperdiciada ¿Verdad? No Entonces Jesús Le da la enseñanza Y les deja saber Les revela Lo que realmente Explica la parábola Dice en el verso dieciocho Oí pues vosotros La parábola del sembrador Cuando alguno oye La palabra del reino Y no la Y no la entiende Viene el malo El malo se refiere al diablo Que el Señor lo reprenda Y dice Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es El que fue sembrado Junto al camino Y vinieron las aves Y se elevaron Entonces hay gente que viene Porque hay tres clases O cuatro clases de personas Que vienen a la iglesia Número uno Vienen aquellos Los que visitan Se les da la palabra Se sienten bien La oyen La tienen en su corazón Pero cuando hacen el llamado No quieren nada con Dios Porque llegó el diablo Y le quitó la palabra Y se fue Amén Entonces La otra parte Que el Señor relata En la parábola Ay Señor Mire hermano Dice en el verso 20 Y el que fue sembrado En Pedregales Este es el que Oye la palabra Y al momento La recibe con gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es De corta duración Pues al venir La aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza O sea Esta clase De creyentes De cristianos Son de los que duran Dos meses Tres meses En la iglesia Y se van Parecen turistas Dice que no tiene Profundidad ¿Verdad? Son aquellos Que llegan a la iglesia Pero no tienen doctrina No agarran doctrina Amén Les gusta oír Me gusta la sana doctrina Me gustan las alabanzas Me gusta el corre Y corre Me gusta la danza Me gustan los cantos Como tocan Alabado sea Dios Pero no dura mucho Porque no tiene Doctrina Se van Son dos Tres meses Y se van Brincando como canguro A otra iglesia A otra A otra A otra A otra Porque no Les ha amanecido El evangelio No tienen raíz Ay Señor Bendito Esta clase de creyentes Son de los turistas Cuando viajan A un lado Se están De vacaciones Un mes Dos meses Y regresan Se fueron de vacaciones Y en vacaciones ¿Cree usted Que está leyendo la Biblia? Y en vacaciones ¿Cree usted Que está ayudando? ¿Cree usted Que anda sembrando Como el buen sembrador? ¿Porque anda que? De turista Vacacionado Me voy de vacaciones El mismo está diciendo Vacaciones ¿Cuántos se quieren Ir de vacaciones? ¿Cuántos quieren Vacaciones aquí? Con gasto pagado ¿Cuántos quieren Ir de vacaciones? El infierno Está lleno De muchos Vacacionistas Ay mi alma Te adora El infierno Está lleno De muchos De ellos Que se van De vacaciones Te va a llevar El diablo El diablo Te va a dar Un tú Por el infierno Ay Señor Bendito Amén Ay Dios mío No puedo salir De ahí No hay No hay Más caliente Está el infierno Entonces la gente Está en una iglesia Se le da palabra Se le da doctrina Hay enseñanza Estudio bíblico Hay ayuno Congregacionales Hay vigilia Y la gente Y la gente Por qué no se queda Porque anda En la mera Chuleta Porque anda En la carne Y la gente Que anda En la carne Hermano Lo domina La carne Y no entiende Las cosas espirituales Aleluya Alaba A lo que Él está aquí ¿Cuánto le adora? A su nombre Entonces Tocamos Tocamos Al Al segundo Creyente Al turista Al que viene De vez en cuando ¿Verdad? O al que se está ahí Y viene Un domingo Si Un domingo No Un jueves Si Un jueves No Si Dios mío Parece que está Cayendo la palabra Hermano Dios mío Parece que Dios Te está hablando Alábalo Si puedes Escóndete Detrás de un Aleluya Por lo menos Escóndete Detrás de un Gloria a Dios Por lo menos Aleluya El que anda En el espíritu No se deja A robar Un culto El que anda En el espíritu Aleluya No se deja Que el diablo Lo arrastre Entonces Gente que no Tiene raíz Una semilla Sin raíz Imagínense Imagínense La palmera Cuando venga Cuando venga el huracán Aunque se doble Para allá Pero después Queda firme Porque tiene Raíz Tiene doctrina Tiene palabra Pero la gente Pero la gente que no Tiene doctrina No tiene palabra Son doblados Arrancados No tienen raíz Son aguados Las millas Las millas de viento Del huracán 250 millas Por hora Y la palmera Y la palmera Y para atrás Y para adelante Y el huracán Dándole para allá Y dándole para acá Pero cuando todo acaba La palmera Está firme Alabado sea Dios Porque tiene Palabra Tiene doctrina Es importante La doctrina Para que el diablo No te doble Uy mi alma Te adora La palmera Hermano Mire los vientos Las sacuden Y así sacude El diablo Alguno de ustedes Pero cuando estamos Firme En la roca No hay diablo No hay demonio Alabado sea Dios No hay infierno Que pueda Puede levantarse El infierno Puede levantarse Los demonios Pero aquí hay doctrina Estamos agarrados De la roca La roca Incomovible Pero esos son Los que tienen raíz Pero gente Que no tiene raíz No tiene palabra No tiene conocimiento No tiene doctrina Y hay muchos Que la conocen Pero no quieren Vivirla Aleluya Por eso el sembrador Que hace Prepara el terreno Abona el terreno Aleluya Y mete la semilla Esperando que esa semilla Crezca Y de fruto Eso es lo que se hace Aquí pastor Eso es lo que está haciendo El pastor aquí Dándole semilla Al pueblo Regándolo Con la palabra Alabado sea Dios Dándole hermano Conocimiento De ella Que cuando Venga la prueba Cuando venga El diablo Atacarte Tenga raíz De donde agarrarte Una gente Sin raíz Hermano Cualquier viento De doctrina Para allá Para el norte Para el sur Para el este Para allá Allá llegó uno Que me dijo Pastor voy a estar Viniendo Amén Bienvenido De donde viene usted Del Bronx Amén Bienvenido Y que no hay iglesia De esa Dice He recorrido Todo el Bronx Y no hay ni una Igualito al diablo He rodeado Toda la tierra De donde viene usted De rodear Toda la tierra Le dijo el diablo Y no hay ni una No Es que son saltarines Son canguros Yo no creo Que no haya Ni una iglesia De cien Tiene que haber una De cien Tiene que haber una Por lo menos Que guarda la palabra Vengo de rodear Todo el Bronx Me dijo Wow Y cuando dijo eso Me fui a Igualito a su papá Dije Es la simiente Del diablo Y no duró Mucho Se fue Porque hay gente Que dice Que ama La sana doctrina Pero es mentira Ahí ha llegado Gente que dice A mí Dígame la verdad Está seguro A mí me gusta A mí me gusta Que me hablen Con la verdad Así me dijeron A mí La verdad La verdad duele La verdad Es como la medicina Amén Y la medicina Es amarga No cualquiera Lo quiere Por eso al niño Al niño Hay que hacerle Maromas Y todo Para que se trague La medicina Hay que hacerle El avioncito Para que se trague La medicina Hay que metérsela A la leche Así hay algunos De ustedes Que la medicina Hay que dársela De cualquier forma Para que se la trague La medicina Hermanos Si alguien se corta Hay que echarle alcohol Una herida No, no, no Me echa alcohol Me va a arder Me va a doler No, no, no Pero se te va a podrir El brazo Y se te va a caer No, no, no Pero es que no quiero Pero te va a aliviar Te va a curar Te va a doler Pero te va a sanar Así es la palabra Te va a cortar Pero también Llamas Ojalá También te va a sanar Así es la palabra En medicina Los huesos Pero la gente No quiere medicina Entonces se les pudre La herida Les cortan el brazo Porque no quisieron La medicina Cuanto leproso No hay hoy en día Porque no quieren La medicina ¡Leprosos espirituales! Nada más Llegó buscando Que lo limpiaran De la lepra Y cuando llegó Allá con Eliseo Ni Eliseo salió A recibir Y llevaba un montón De regalías Y todo esto Y hasta una carta Yo soy el coronel El general El capitán Aquí se hace Lo que yo digo Si eso es nada más Pero en la costa De Dios Pensando que iba A salir a Eliseo Y le mandó Al ciervo Dile Dile a Namal Mándalo a bañarse Y salió El ciervo Y ese le dijo Dice Eliseo El hombre de Dios Que se vaya a bañar Vaya a bañarse Yo no sé Si hay que mandar Aquí a algunos A bañarse hermano A que se zambuta Hermano En el río Jordán Alabado sea Dios Para que le amanezca El evangelio Para que aprenda A respetar a Dios Alabado sea Cristo Hay una lepra espiritual Hermano Terrible Ah pero el coronel Con su traje Sus siete estrellas Su traje Que cualquiera Que lo mirara A sus órdenes Ajá Y todo el que lo mirara Está a la orden de él Pero cuando llegaba A su casa A quitarse ese traje Lleno de lepra La ropa No hace al monje Aquí es por dentro Y por fuera Por dentro Y por fuera A nada más No se le podía hablar fuerte Él pensó Que el liceo Le tenía que Rendir reverencia Mi coronel Ni salió a verlo Ni la cara Le dio Al siervo Al siervo Y ese Y mandó Quien viene ahí Nada más Mándalo a bañar Que se vaya a bañarle Seguimos Dios mío Seguimos Aleluya Pero el afán Ay señor Bendito Pero el afán El afán Marta Estás aquí Martita Marta El afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Infructuosa El afán A muchos No lo deja crecer Mucho afán Por construir Por comprar Por vender Por hacer Y Cristo ya viene Y todo para el anticristo El afán Está matando A muchos Por el afán Hay algunas citas Ahí vacías Porque hasta Los domingos Trabaja 7, 8 24, 7 Dándole Con todo Al faraón El faraón Dice Y aquí Verdad Aquí se hace Lo que el faraón Dice Y la biblia Dice Dada al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Alabado sea Dios Que el afán No te corrompa Que el afán No te corrompa No te saque Esa semilla El mismo Faraón Quiso Como de alguna manera Detener La simiente Que venía Por eso que Cuando tenía Al pueblo de Israel Esclavo Estaba todo Todo Israel Haciendo ladrillo No tenían ley Pero tenían ajo Tenían cebolla Tenían carne Y con eso Ellos estaban contentos Esclavos Con comida Y ahí estaban Haciendo ladrillo Porque era lo único Que podían hacer Y otra generación Venía a los hijos Y haciendo ladrillo También Y haciendo ladrillo Y pero se multiplicaban Y empezaron a multiplicarse Y a multiplicarse Y el faraón Dice hay que detenerlo Porque se están Multiplicando Entonces Este faraón Vino y dijo Hay que Hay que editar Un edicto aquí Hay que oprimir Esta gente Porque se siguen Multiplicando Entonces Entre más Los oprimía Más Se multiplicaban Entre más Los oprimía El faraón Más ellos Se estaban Multiplicando Cuando el faraón Vio eso Dijo Ahora Hay que matar A todo niño Que nazca Porque si viene Una guerra Se nos van a venir Ellos encima También Y mandó a matar A todos los niños Pero uno A uno lo guardaron A Moisés Que fue libertador Entre más Nos opriman La gente Entre más Quieran oprimir Al pueblo Del señor Más Hay que Multiplicarnos Más Hay que Multiplicarnos Seguimos 23 Más El que Fue sembrado En buena tierra Este es el que Oye Y Entiende Grábese Esa palabrita En su corazón Y llévesela Para su casa Más El que Fue sembrado En buena tierra Este es el que Oye O sea Que no es sordo Sino que Oye Oye Porque muchos Tienen de adorno La oreja Nomás Tienen de adorno El oído No Hay que Oír Las orejas Se usaron Para oír Y Entender La palabra Siembra Y da fruto Y produce Al ciento Al setenta Y al treinta Por uno El que Es buena semilla Da fruto El que es El sembrador Siembra Buena Palabra Buena semilla El sembrador Siembra Buena Semilla O sea Buena Palabra Aleluya Y produce Ahora Cuántos O cuántas Almas Se ha ganado Usted En este año Que carita La que Me bajaron El semblante No Levante la cara Cuántas Almas Se ha ganado Usted En este año Ese silencio Hermano Ni para preguntar Porque usted Portador De la semilla O no hay Portador De la palabra No hay portador Del evangelio Aquí Cuántas almas Se ha ganado En este año Cuántas Bajaron Los amenos Mire Antes de que Se acabe El año Todavía Pues señor Por lo menos Me gané Una Dos Por lo menos Antes de que Se acabe El año Ahora Cuántos años Tienen ustedes De ser creyentes Y cuántas almas Se ha ganado Si alguien Que esté aquí Tiene Siete años Siete años Y si calculamos Una Por año Tendría Que tener Siete En todo el año Que tiene Doce meses Y los meses Tienen Treinta A treinta y un Días Y el día Tiene Veinticuatro Horas Que hizo En todo ese año Se está durmiendo O están viajando Ustedes Culto misionero ¿Verdad? Culto misionero Entonces como no hay Nadie que diga Yo por lo menos Me he ganado Unas cuantas Tengo Quince años Y me he ganado Por lo menos Cinco Cinco Hasta muy poquito Ahora Si Jesús Le preguntara ¿Qué le dijera? Hay Hay momentos Hermanos Que cuando uno Uno va a predicar Y dice ¿Cuántos quieren Que Dios les hable? Y todos dicen Amén Y gritan Y danzan En un pie Y si entrara Jesús Y como ustedes Dijeron que Jesús Les hable Que quiere que Dios Les hable Ahora la pregunta Es ¿Qué piensas Que Dios te diría A ti? ¿Qué te diría Jesús? No dicen Que Dios Quiere que les hable Se fue La danza Se fue La gloria A Dios Se fue La aleluya Se va A abrir La tierra Cuidado Que se va A abrir Te va A tragar La tierra Dios mío Hermano El que Porta la semilla No puede Quedarse callado El sembrador No puede Quedarse Sin sembrar Es un sembrador Y la semilla La portamos Nosotros Tenemos la palabra Para sembrarla No importa Donde Donde estemos Donde vayamos Hay que seguir Sembrando la palabra Hay que seguir Sembrando este evangelio Dios mío Los que sembraron Con lágrimas Los que tienen Pasión por las almas Se siembra Con lágrimas Se siembra La semilla Amén Pero hay gente Que no tiene Eso hermano No tiene No tiene En su corazón Que las almas Se salven Tienen a la par A sus compañeros Y no le hablan Pero los ven Aquí danzando Los ven aquí Tomando parte Y cuando los ven Dicen Pero a mi Nunca me ha hablado Pero a mi Nunca me ha dicho Nada Y cuando llegan Al trabajo Le dicen Eres cristiano Si Ajá Y porque nunca Me hablaste Te vi en facebook Te vi en las redes Dios mío Si cada uno Que viviera En su ciudad Abriera ahí Evangelizara ahí Fue una obra Que se levantara ahí Bueno si tuviera Eso en el corazón Pero como En el semblante Se echa de ver Todo ¿Verdad? Ay papá Ay señor Seguimos hermano La escritura dice Que somos Antorchas Encendidas Y esa antorcha Tiene que mantenerse Encendida Jesús Disipuló A los apóstoles Les enseñó Los doctrinó Les enseñó El poder Los milagros Que él hacía Y les dijo Allá en el aposento alto Les dijo Ahí manténgase Ahí esperen Y no se muevan Hasta que salgan Cuando ven Al espíritu santo Y los invierta De poder Los cubra De poder Entonces salgan A Samaria Salgan Por ahí Por todos lados Salgan Y prediquen La palabra Pero esperen Que venga El espíritu santo Pero de ahí Salgan Ya tenían Doctrina Tenían Conocimiento Les faltaba Ser hermano Investidos Del poder De Dios Entonces ya Lo tenían Todo ¿Qué están Esperando? Y entonces Vaya Sean una Antorcha Encendida Vayan Y prediquen La palabra Esta antorcha No se puede apagar Esta antorcha Hay que llevarla Por todo lado Somos Antorcha Encendida Dice la Escritura Y Dios Hace De suministro Como llamas De fuego Pero hay gente Que está apagada Hermano Está apagada Que lo que está Echando Es solo humo Hace de suministro Como llamas De fuego Y la gente Solo humo Está echando Se están Apagando Y esta Esta antorcha No la podemos Apagar Hermano Esta antorcha Hay que llevarla Por todo lado Hay que correr Con la palabra Hay que correr Con la doctrina Hay que Cuantos están aquí Hermano Desde el principio Escogió Dios A Israel Para que fuera Luz a las naciones ¿Es luz usted? ¿O es tiniebla? ¿Luz? Hermano A ustedes No sé ¿Qué pasó aquí? Pero estaban Alabando Bien bonito Hermano Estaban metidos En el mensaje Y se fueron Solo el cascarón Dejaron aquí Y se fueron Escojó a Israel Para que fuera Luz a las naciones Pero Israel No quiso Israel Hermanos Se mezcló Con las demás naciones Y empezó Y empezó A adorar Otros dioses En vez de ser Luz Hermanos A los demás A las demás naciones Y mostrarle Al Dios verdadero Mostrarle La palabra Mostrarle La doctrina Se hizo Se hizo A ellos En vez de ser luz Israel Se convirtió a ellos Empezó a hacerlo De ellos Cuanta gente No se mezcla Así hermano Que en vez de ser luz Hermanos Se vuelven tinieblas Carga la palabra Carga la palabra Tienen el conocimiento Tienen la antorcha Pero parece hermano Que alguien les echó agua Y se están apagando A los suyos A los suyos Vinos Y los suyos No le recibieron Entonces como Israel No quiso ser luz En medio de las tinieblas Como Israel No quiso Entonces Vamos a levantar Una iglesia Para que la iglesia Sea luz En medio de las tinieblas Entonces Dios Escoge otro pueblo A los gentiles A los que no lo hemos Visto No lo conocemos Pero creemos en él Amén Israel debería De estar predicando Pero Israel no está Predicando Y ustedes Si somos la iglesia De Cristo Somos la luz Del mundo Si decimos hermano Que nosotros Somos la iglesia De Cristo Tenemos que resplander Resplandecer Tenemos que ser Una luz Alabado sea Dios En medio de las tinieblas El mundo se está perdiendo Las almas se están perdiendo Y te la van a demandar Te la van a demandar La van a demandar Te la van a demandar Te llama Sojala Te la van a demandar Alabado sea Dios Porque somos luz En medio de las tinieblas Israel no quiso Israel no quiso Ser la torcha encendida Alabado sea Dios Y entonces Dios Tiene que levantar Un pueblo Para que dé Testimonio De que hay un Dios Llama Sojala Que hay un Dios En el cielo Israel no quiso Dios Dios escoge a un pueblo Para que sea Luz en medio De las tinieblas Dice la Biblia Que somos como Antorcha encendida Pero parece que Muchos hermanos Solo humo Parece llamarada De estusa Puro humo El que esa antorcha Se enciende Hermano El que esa antorcha Está encendido Está encendido Para llevar la palabra Este no importa Donde sea No importa Donde que hay que ir Hay que llevar La palabra Te van a demandar Las almas Que se están perdiendo Dios escoge un pueblo La iglesia A los suyos vino Y los suyos No No le recibieron Entonces vino a nosotros Y le recibimos Y ahora que estamos haciendo Y ahora que estamos haciendo Si no hay amor Miren hermano Aprenda a amar a Dios Si usted no se enamora De Dios Esto se le va a hacer difícil Créame Si usted no se enamora De Dios Esto se te va a hacer Muy difícil caminar Aquí hay que estar Enamorado de Dios Aquí hay que enamorarse De Dios Para llevar la antorcha Encendida De la sana doctrina Alabado sea Dios El diablo engañando A muchos Y nosotros Teniendo una antorcha De la palabra Hay que Desbaratar al diablo Mi alma te adora Gloria a Dios Dios escoge un pueblo Para que sea luz En medio de las tinieblas Ahí va un creyente El cristiano Se distingue De todos los demás Porque reflejamos luz Y en el mundo De las tinieblas Somos una luz Andante Y el diablo dice Ahí viene una Antorcha Encendida Que viene a predicar Hay que detenerlo Hay que apagarlo Pero no nos puede apagar El día en llamas Ojalá ya No nos puede apagar Los que tienen Los que tienen el espíritu De Dios No se puede apagar Esta antorcha No se puede apagar ¿Cuántos están conmigo? Esta tarde Esta antorcha No se puede Apagar Que no te apaga La antorcha Somos antorcha Encendida De la sana doctrina De la palabra Ya dejamos ese espíritu De gallina Que anda mucho hermano Espíritu de cobardía ¿Cuántos años En el evangelio Todavía hay que darle Vivirón Todavía hay que Le pacha Todavía hay que Le leche La Biblia dice Que somos Llama Encendida Fuego Fuego Que quema Fuego En medio De las tinieblas Fuego Fuego Antorcha Ojalá ya Fuego De Dios Fuego De Dios Que se apague El diablo Que se apague Los demonios Pero esta antorcha Esta palabra Esta palabra No la cae a nadie El cielo Y la tierra Pasará Pero esta palabra No pasará Aleluya Somos antorcha Somos una antorcha Encendida Como lo dice Hebreos Y de sus ministros Los hace Llama de fuego Yo los hago Una llama de fuego Una llama de fuego Y esa llama Tiene que resplandecer Por donde camines Tiene que resplandecer Por donde te metas Tiene que resplandecer Por donde andas Tiene que resplandecer En medio del infierno Puedes pasar Pero ahí hay una llama Encendida En medio de las tinieblas De esta tierra Pero ahí hay una llama Encendida Ahí hay un candelero Que está alumbrando Aquí en New Jersey Hay un candelero Hay una antorcha De la sana doctrina Que no se va a pagar Que no se va a pagar Que no se va a pagar Cuántas veces el diablo Ha querido apagar La sana doctrina Cuántos nos han querido Echar agua A esta llama Para que se apague Por eso el diablo Levanta otra llama Fuego extraño Por allá Alabado sea Dios Para confundir a mucho Pero esta llama No la puede apagar el diablo Esta llama Que se arde en el corazón Como Jeremia Hay una llama Que arde 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 Hay una llama Hay una llama Que arde Hay una llama Que arde Tiene que arder una llama en el corazón Tiene que arder una llama Una llama, una llama Esa llama en el corazón No dejó que Jeremia Se callara Emprenda aviva el don de fuego que hay en ti Cuando hay una llama en el corazón No puede callar la palabra No se puede callar Porque hay una llama en el corazón Somos una antorcha encendida, no apagada Nosotros no nos movemos dentro de las tinieblas Apagados Mira este escudo La sana doctrina No morirá Mira esa Biblia Una luz en medio Alumbrando la palabra La palabra Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera a mi camino Juego, fuego, fuego Juego de Dios Da la libertad al Espíritu Santo Yo no sé cuántos se pudieron conectar en el mensaje Pero hay gente que todavía no se puede conectar Aquí no es para demostrarle a nadie Quien es más grande que nadie Dios respeta al diablo Porque hoy hay una competencia del diablo Que quien predica mejor Que quien se mueve mejor Que quien tiene la unción Váyanse al diablo Que no se trata de eso hermano Que se trata de hacer la voluntad de Dios De predicar el mensaje de Dios De predicar la verdad De predicar el evangelio De Jesucristo Porque se ha metido eso hermano Como que pareciera competencia hermano Al diablo con eso Aquí no somos reguetoneros hermano Para andar tirándole al otro Tirando acá, tirando allá Váyanse al diablo con todo eso hermano Dios usa al que él quiere Y hasta el más pequeño Al que lava los baños Los puede poner aquí Y se acabó De allá Del que limpia las bancas Que limpia las mesas Dios los trae aquí Y los pone aquí Y se le cae el orgullo Y el traje a Namán Porque hay predicadores Que se creen la Coca-Cola En el desierto Y hay evangelistas Que nomás le dan el micrófono Para que se encienda el fuego extraño Porque pareciera que fuera un show Como que fuera esto hermano Un teatro Una tarima Y la gente se quiere robar el show Esto no es circo Aquí no hay payasada Afuera con eso Afuera Aquí no venimos a hacer show Aquí la gente se quiere robar el show Predicador que se quieren robar el show Y para ellos verse más grande Empiezan a dispararle al pueblo Soy sana doctrina A matar a todo el pueblo Eso no es sana doctrina Eso no es sana doctrina Venir a matar No Aquí se predica la palabra De verdad Se predica lo que dice la Biblia Y se acabó Yo lo he visto Y lo he vivido Predico yo hoy Y mañana invitan a otro predicador Y como me oyó predicar Le tiro a botarme el mensaje Que yo prediqué Y entonces ¿Qué es esto? Una tiradera del diablo ¿Qué? Y si me están oyendo Váyase al diablo con eso Yo lo he vivido Yo he predicado Y al otro día Predica en contra de lo que yo prediqué Y a veces dicen Yo retengo lo bueno Y lo de malo Lo desecho ¿Qué de malo he predicado yo? Porque usted lo desechó Eso se aplica en los liberales Porque ellos mezclan la verdad con la mentira Pero donde hay sana doctrina Donde hay palabra Usted no puede aplicar eso Eso se aplica en los liberales Pero no hay una gracia De sana doctrina Ay yo agarro lo bueno Y lo de malo he desecho Se te fue el gozo hoy a los zapatos Ay eso no es para mí Como que yo estuviera predicando Herejía y mentira Engaño Y estoy hablando palabra hermano Yo agarro solo lo bueno Y así hay pastores Que le dicen a los miembros Usted agarre lo bueno Lo de malo deséchelo Y eso lo tiran a nosotros Los de sana doctrina Ay no los oiga Ellos hablan unas cosas también Pero en otras están muy exagerados Ajá Y entonces como solo tienen las orejas de adorno ¿Verdad? ¿Sí? Tienen los oídos solo de adorno Amén Entonces es cierto pastor Yo voy a agarrar lo mío Lo otro no Se habla de las noveleras Y dicen Ay eso no es para mí Los que están entretenidos En la televisión En Netflix En Youtube En Facebook Entretenidos En todo eso Y lo peor del caso Es que después les tocó un privilegio aquí Se llenan de tanta basura Ah se llenan Se llenan Se llenan Se llenan Ay hoy me toca Hay que llevar la lectura bíblica Y a última hora Ahí medio sentadito Ah de esto voy a leer Y vienen aquí Cuantos alaban a Dios El disfraz de Najafán Nada más Y por dentro Lleno de la hebra De lo que te llenas De esos me das De lo que te llenas De eso das De eso estás dando De lo que te llenas De lo que te llenas De que te llenaste hoy Bueno hablemos de anoche Pues de que te llenaste anoche Anoche que fue sábado Y no hubo culto De que te llenaste De que te llenaste Y vienen el domingo Al culto a enjabonarse Se enjabona con una alabanza Aunque te lave colegía Aunque te lave colegía Tu lepra Se ve Porque el que está muerto No puede alabar El que está muerto No puede abrir los labios El que está muerto No puede dar nada Porque no tiene nada El muerto no da nada Bueno esta era Esta era una palabra Para que cobrara vida Lázaro sal de ahí Lázaro Lázaro sal fuera Lázaro Avívate Lázaro Lázaro sal de adentro Lázaro Aunque ya llega Lázaro Te vamos a mandar a bañar Allá el Hudson Lo vamos a meter Y con este frío Para que se avive A quien le gusta Que lo despierte Más si son las 3 de la mañana Bien cansado Y agarramos una cubeta De agua Agua helada ¿Cómo reaccionaría usted? Y hay que quitarle los cuchillos O tijeras que tengan a la par Hay que echarle el agua Y salir corriendo Porque ese viene con todo Para darme Así hay gente Que ahorita me quiere dar Con todo Aunque se disfrace ¡Se te nota! ¿A quien le gusta Que lo despierten En la madrugada? ¿Cómo reacciona? ¡Ay hermano! Empieza a lanzar golpes Y con lo que tenga Lo sigue para darle Así es la palabra Que te está despertando Por eso me está haciendo Esa cara La palabra despierta La palabra despierta A su nombre El Evangelio de Juan Capítulo 8 Verso 12 Dice Otra vez Jesús Les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que andará En luz Y vida O sea Dejará de ser un muerto Y andará en luz El Lázaro ¿Ya despertó Lázaro? Todavía está adentro Hágame un favor Quítele la venda A Lázaro Que está a la par suya Somos luz Jesús dijo Yo soy la luz Y si Él es luz Y Él está en nosotros Somos luz también Somos a una antorcha Encendida Que no la puede apagar El diablo Dijo Jesús En Mateo Capítulo 5 Verso 14 Al 16 Dice Vosotros Soy la luz Desde el mundo Una ciudad Sentada Sobre un monte No se puede esconder No se puede esconder No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo del almud Si no Sobre el candelero Y alumbra a todos Los que están en la luz Los que están en casa Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos ¿A quién se le puede ocurrir Prender una luz Una lámpara Una antorcha Y debajo de la cama En qué cabeza Cabeza En nuestros cinco sentidos Nadie haría eso ¿Para qué? Una luz ¿Para qué sirve? Para alumbrar ¿Para qué sirve la palabra? Para alumbrarte El camino Que debes de andar Por eso dice la Escritura Lámpara es ¿A qué? A mis pies ¿Y lumbrera? A mi camino Pero si usted Anda apagado Porque hoy Hoy hay lámparas De batería Hoy hay lámparas De verdad Solares ¿Verdad? Y antes Había lámparas Con 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 gas Con ¿Qué más? Aceite Jerosén ¿Verdad? Lámpara ¿Verdad? Y si se le acaba Miren las vírgenes Las insensatas Sin lámpara A oscuras A tientas A tientas ¿A quién se le puede ocurrir Subirse a un bus O a un tren? ¿Me puede llevar? ¿A dónde va? Voy a la ciudad de Nueva York Súbase Pero el chofer El chofer es ciego Pase Siéntese ahí Con los demás Y como no pagó Porque no le gusta pagar Ni vio Porque como va ciego El chofer Es ciego Tiene lente Pero usted no se da cuenta Súbanse Y se llena el bus Vamos Arranque Dice No te pareció raro El chofer Tiene lente Oscuro Será que mira ¿Quién sabe? Y como a usted No le interesa ¿Ah? A usted no valora Su vida Y como los que no Valoran su vida Subamos al bus Del diablo Se subieron al bus Y el chofer Ciego Disculpe Ahí viene otra señora Se sube la señora Disculpe Usted puede ver Un poquito ¿Usted se subiría? Se sube No La cara que yo le veo Usted se sube Y como siempre Andan las carreras Vámonos Se me hizo tarde El culto empieza a las 7 Y a las 7 Sale de su casa Vámonos Y el chofer Y el chofer De repente A estrellar Ciego Que guía Ciego Los dos Van para el hoyo Ah Pero acá hay una antorcha El problema Lo peor es Peor ciego Que el que no quiere ver El ciego Peor el ciego Que no quiere ver Hay ciego Que no quiere Pregúntele a un ciego Si quiere ver Si aquí hubiera un ciego Y le pregunto ¿Quieres ver? Ese no estuviera Igual que Está la parte tuya Todo muerto Si aquí Si aquí hubiera un mudo Y le pongo el micrófono ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Miren que está la parte suya No habla No dice nada No alaba a Dios No dice nada No dice aleluya No dice gloria a Dios Pero un mudo Si yo le digo Un mudo Que si quiere hablar Empieza a hablar Empieza a glorificar Pablo Pablo cuando iba a la iglesia La hermosa Allá había un cojo Pedro ¿Y Pedro y quién? Y Juan En la iglesia La hermosa Estaba el cojo Ni plata Ni oro tengo Pero lo que tengo Te doy ¿Qué usted tiene para dar? ¿Qué tiene para dar? ¿Películas? ¿Qué tiene para dar? ¿Novelas? ¿Cine? ¿Circo? ¿Payasada? ¿Qué es lo que tiene para dar usted? De lo que tengo Te doy ¡Levántate! ¿Qué es lo que tiene? De lo que tengo Te doy Levántate Oro ni plata No tengo ¿Y cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? El cojo Y usted Los dos piecacitos Buenos y sanos Es que eso es desorden Si para el diablo es desorden Pero para los que Conocemos el mover de Dios Alabado sea Dios Al que nos agarre El que quiera Alabado ¡Ay! ¿Y cuántos cojos hay aquí? Hay un montón de cojos Entonces El cojo Mire Entró Danzando Y glorificando a Dios Y todos los Y todos aquellos Que eran De un culto religioso Que están así Cuando vieron al cojo ¡Wow! Y este cojo Danzando Pero era el que estaba Allá afuera Sí, pero no es igual a ti Es que no es igual No se parece a ti El cojo Danzando El mudo Hablando Está en lengua ¿Sabes por qué La gente Deja de alabar Cuando el Señor Lo golpea Con la palabra Y cuando lo golpean Con la palabra Se le cae El semblante Y deja de alabar A Dios Ahí es donde Debería decir Gracias papá Por hablarme Gracias mi Dios Porque esto Tengo que arreglarlo Esto tengo Que arreglarlo Oye Se le nota Al pueblo Le cae La palabra Y pa Gritaba Gloria a Dios Y cuando le cayó Amén Amén Así es Señor Se le fue el gozo Ahora Si le preguntamos ¿Por qué se le fue el gozo? Porque Dios le habló Y como Claro La verdad duele Pero esa verdad Te va a hacer libre Porque donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Entonces Si Dios No golpea Con la palabra También trae Bálsamo Trae un bálsamo Alabado sea Dios Ahora Wow Este es el último Dios mío Ustedes me adelantaron El reloj hermano No se vale Wow El último Hablé de la semilla Hablé de la antorcha Falta el relevo ¿A quiénes vamos a dejar de relevo? A quién vamos a dejar de relevo Con esta antorcha ¿A quién vamos a dejar de relevo? Porque esta antorcha No se puede apagar Ahora voy por el relevo Voy por el relevo Necesito otro voluntario Ustedes dos Hermano Iván Allá De relevo Usted va a correr Ahí quédese Un poquito al medio Usted va a correr Hasta el altar Usted póngase allá Necesitamos Que esta antorcha No se apague No agarren su Biblia Dejen su Biblia Yo les voy a dar esta Esta antorcha No se puede Necesitamos una generación Que siga llevando La sana doctrina Necesitamos una generación Que siga llevando La palabra La doctrina La sana doctrina Esta antorcha No se puede apagar La sana doctrina No puede morir La sana doctrina No puede morir Ahora necesitamos Un relevo Necesitamos un relevo Esta antorcha Llévela Llévela Corra por ahí Corra 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 con el relevo Corra Ahí va Ahí va Ahí va Corra con el relevo Con el relevo Pero que es esto Esto no es la antorcha Que yo le di Esto no es la palabra Que yo le di Esta no es la sana doctrina Que Esto yo no le di Esto Esto es lo que está pasando Corra Corra con la sana doctrina No queremos basura Queremos la antorcha De la palabra Necesitamos que la antorcha Los relevo Lleven la palabra Lleven la sana doctrina Donde están los relevos Para que la antorcha No se apague Para que la antorcha No se apague Pero sabe que es lo que está pasando Que al que le dio la antorcha Llevo esto Los libros que hoy en día De filosofía Que están llevando Cambiando La antorcha La palabra Ahora ya no quieren la sana doctrina Hoy quieren libros escritos Por los falsos Hoy quieren libros Por los hipócritas Hoy están escribiendo Libros satánicos Diabólicos Y se están dirigiendo Por ellos Y hoy no quieren la palabra Hoy no quieren la antorcha Hoy no quieren la palabra Hoy no quieren la sana doctrina Si no hoy están llevando Un libro escrito Por un Lobo Estefany Santana Escribiendo un libro De brujería Y todo mundo Se está dirigiendo Por ese libro Al diablo Con eso Al diablo Con su brujería Necesitamos La palabra Queremos la Biblia Queremos la Biblia Queremos la Biblia Queremos la Biblia La Biblia Soledaluel Levanten su mano allá Ársela Va Don Agualue Queremos la Biblia Esta es la palabra Esta es la antorcha Esta es la antorcha Que ya fuera hermano Ay Dios mío Papá La apostasía La sana doctrina No morirá Ay Ay La sana doctrina No morirá Ay Estoy visualizando Gente de Dios Soled Estoy visualizando Soled Estoy visualizando Ahí viene Hay un remanente Ay Dios mío Hay un remanente Hay siete mil Que nos han doblado Sus rodillas Ahí vienen Ahí vienen Subiendo Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, 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 ay ¿Dónde están? ¿Dónde están los relevos? Yo veo relevos Yo veo relevos Veo gente que le anda el corazón Por la sana doctrina Ahí vienen los relevos Soledaluel Ahí vienen los relevos Ahí vienen los relevos Ay Dios mío Que nosotros partamos Como dijo la pata del Pablo Ay pero Ahí están los timoteos Ahí están los timoteos Ahí están Ahí están ¿Dónde están los relevos? El que va a llevar la antorcha De la sana doctrina A donde están Necesitamos generación Que siga con la antorcha La misma antorcha El mismo fuego En la misma palabra La misma doctrina ¿Dónde están los relevos? Que no se apague La sana doctrina Necesitamos esos relevos Que lleven la palabra Esos relevos que corran Con la misma antorcha Que se le fue dada Pero hoy en día Vamos relevo Venga para acá Venga relevo Entrégale esta antorcha Siga Siga Corra con ese relevo Corra con esa antorcha Corra 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 Pasa Pero que es esto Esta no fue La antorcha Que yo le di De la palabra Me la cambiaron Hoy solo quieren Canto Hoy solo quieren Alabanza Hoy solo quieren Este es el relevo Están sustituyendo La alabanza Por la palabra No se puede sustituir La alabanza del mundo La alabanza del diablo Por la palabra Necesitamos El relevo De la antorcha Con el mismo fuego Necesitamos Necesitamos Una generación Con la misma antorcha Necesitamos Relevos Que lleven La misma palabra Sin herejías Sin apostasía Sin engaños Sin mentiras Como está escrita Como está escrita Así queremos La misma antorcha La misma palabra Lo que pasa Que Se le entregó La antorcha Al relevo Pero en el camino Se le apagó La llama Y en vez De entregar La antorcha Con esa llama De pureza De la palabra Entregó Otra antorcha Con otro fuego No necesitamos Esa antorcha Necesitamos La misma palabra La misma esencia Lo mismo Somos Somos iguales Somos los mismos Somos iguales Somos los mismos No hay que cambiar La antorcha No hay que cambiar La antorcha El día que me cambian La antorcha Se fue abajo Se fue abajo Todo Necesitamos La misma antorcha El mismo fuego La misma palabra La misma esencia No me cambien El fuego No me cambien La antorcha La misma palabra La misma esencia Somos los mismos Somos los mismos En palabra En esencia En el celo Hoy hay más alabanza Que palabra No estoy en contra De la alabanza Original Que inspira A buscar a Dios Donde se mueve El Espíritu Santo De Dios A través de la alabanza Pero todo Tiene Un balance Pero que me cambien Solo quiero Coros No quiero palabras Hoy han encendido Una antorcha Los relevos Han traído Una antorcha De canto De música Música Mundana Pagana Con letra cristiana Váyanse al diablo Yo no quiero Esa antorcha Yo quiero La misma antorcha Que me fue dada Esta es la antorcha Que alumbra El camino De salvación No me cambien La antorcha No me la cambien No me la cambien Relevo A tu obligación Tu responsabilidad Es llevar La misma antorcha El mismo fuego La misma esencia Fluya 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 No sabéis Que el que corre En el estadio Corre Por una Correna Una corona Corruptible Corren Y solo uno Se lleva el premio Porque corren En el estadio Ven los Juegos Olímpicos Prenden una antorcha Prenden una antorcha Y corren Y la llevan De ciudad en ciudad La misma antorcha Y no se puede apagar Te imaginas Corriendo Con una antorcha Apagada Con una antorcha Apagada No No tiene sentido La antorcha Tiene que estar encendida Oh Ojo con esto Ojo Tampoco con una antorcha Con fuego extraño No señor No señor No queremos fuego extraño Aquí Por eso se lo llevó El diablo A los hijos De Aarón Por presentar Fuego extraño Aquí no queremos Fuego extraño Queremos palabra Queremos la palabra Sólida La que cambia La que transforma La sana doctrina La que sana Por dentro Y por fuera Eso es lo que queremos En esta casa Y por eso queremos Antorchas encendidas Queremos jóvenes Encendidos de la palabra Dios mío Pero aquí hay gente Sentado hermano Ay papá Póngase de pie hermano Póngase de pie El relevo Veo el relevo Aquí como sentado Alaba ¿Dónde están los relevos? Se ha estado hablando De sembrar Es un trabajo Usted sabe lo que es Sembrar en una iglesia La sana doctrina Y que después No se vea fruto No se vea relevo ¿Cómo se siente Un pastor Cuando no ve relevo? ¿Cómo se siente Un pastor Que quiere pasar La antorcha encendida Y la gente La gente nota en eso? ¿Dónde está la generación Que va a llevar La antorcha? ¿Dónde está la generación Que llevan el relevo? Se muere el pastor ¿Y quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Me muero yo? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Si me muero yo ¿Quién queda? ¿Quién es el relevo? ¿Quién me va a cubrir? ¿Quién va a llevar la torcha? ¿Quién la va a llevar? Ahí hay uno ¿Quién la va a llevar? ¿Quién la va a llevar? ¿Quién la va a llevar? Los apóstoles Los profetas Y los apóstoles Los mataron Mataron a los profetas Ahí vinieron con la torcha Los apóstoles Los discípulos Mataron a los apóstoles Mataron a los discípulos Y dejaron A la iglesia Dejaron a la iglesia Dejaron a la iglesia Con la torcha Profeeta La torcha encendida No podemos dejar Que se apague ¿Dónde están los relevos? Corre al altar Corre al altar Relevo Corre al altar Relevo Corre al altar Relevo Corre al altar Corre al altar Si le ha gustado la palabra de Dios Visítenos en Iglesia Pentecostal del Dios Fiel y Verdadero localizada en la 114 Hudson Street, Newark, New Jersey, código postal 07103 Nuestros horarios de servicios Martes, servicio de oración, comenzando a las 7.30 pm Jueves, estudio bíblico comenzando a las 7.30 pm Viernes, servicio de sociedades, comenzando a las 7.30 Sábado, con la programación Andando en la Verdad, comenzando a las 7 pm Y domingo, Escuela Bíblica comenzando a las 10 am y culto evangelístico comenzando a las 12.30 pm Te esperamos Corre hasta el altar De esto se trata De sembrar la semilla De que la palabra convenza al pecador De esto se trata Que aquí alumbre Que cuando las almas vean este lugar Alumbre La luz de Cristo Aleluya Cierren sus ojos Los que van a recibir a Jesús Si hay alguien más Dentro de nosotros Que quiera recibir a Jesucristo Como su Señor y Salvador Cierra tus ojos Y dile Señor Perdona mis pecados Hoy reconozco Que te he fallado Hoy reconozco Mis pecados Soy un pecador Perdóname Perdóname Sin ti no puedo hacer nada Hoy Abro mi corazón Para que entres en él Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Entra en mi vida Ayúdame Yo no puedo Pero tú puedes Inscribe mi nombre En el libro de la vida Para el día en que tú vengas Yo pueda irme contigo Caballeros Oren por él Buena por la dama Cierre sus ojos iglesia Por favor Clamando Clame Clame al cielo Y dile Señor Jesús Perdóname Te he fallado Me descarrié Hoy Reconozco Que sin ti No puedo Entra en mi corazón Te recibo Trata conmigo Hazte mi Señor Y mi Señor Mi Dios Y mi Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Para el día en que tú vengas Yo pueda irme contigo Amén Oramos por Gimari Levanten su mano iglesia Damas Oren por ella Señor Aquí están estas dos almas Que se han entregado Padre Rogamos por ellos Ellos te han reconocido Como Señor y Salvador De sus vidas Señor Quiebra toda cadena Que el enemigo Haga puesto Todo pensamiento Que no es tuyo Llévatelo Señor Trata con ellos Lo reclamamos Señor Para la gloria De tu nombre En el nombre de Jesús Límpialos Padre De toda maldad Límpialos De todo pecado Quiebra toda cadena Llévate todo lo malo Que hay Señor En el nombre de Jesús Señor Gracias Señor Amén Gloria al Señor Seguimos orando Mis santos hermanos Póngase a cuenta Con Dios Ahí Dígale Señor Yo quiero ser un relevo Yo quiero compromiso Contigo Hermano Dios Me traía A la memoria De cuando yo acepté A Cristo El pastor Fue un relevo De otro pastor Que le predicó Me enseñó la doctrina Me ganó para Cristo Después yo vine Para acá a predicar Mira donde está El hermano Rolando Mira donde está La hermana Lorena Oh mi alma Hasta aquí Malohama Que lindo Es el relevo De llevar la palabra Como decía El mensaje No te deja pagar Mantén la antorcha Encendida Iglesia de Jesucristo Mantén la antorcha Encendida Para que se la pueda Pasar a otros Para que se la pueda Pasar a tus hijos Para que se la pueda Pasar a otro Que está viendo Tu manera de vivir En Cristo Y cuando vaya a morir Pueda decirle Como le dijo David A Salomón Sé hombre Sé valiente Y sé hombre Guarda Los estatutos De Jehová Tu Dios Pasemos Esta antorcha Hermano Oh Ramazen De aquí Malohama Hable con Dios Ahí por favor Si usted se siente Desanimado Si usted se siente Muy cargado Si usted se siente Que la carga Demasiado fuerte Que ya no puede más Pídale ayuda Al Señor Le diga al Señor Ayúdame Quiero ser un relevo Quiero ser un relevo Esta palabra Que tú pusiste En mi corazón Yo quiero Darse la otra Yo quiero ganar Alma para Cristo Yo quiero Sembrar la semilla Yo quiero Buscar las almas Yo quiero Buscar las almas Yo quiero Sembrarle a otro La semilla Oh alma mía Alaba a Dios A su nombre Sea la gloria Padre Señor Dios Todopoderoso Es aquí Señor Este remanente Que aman Tu palabra Que aman La sana doctrina Sigue tratando Con cada uno De ellos Señor En el silencio De la noche En cada mensaje En cada En cada cosa Que ellos hagan Dios Traerle a memoria Ese compromiso Que debemos tener Señor Como usted le dijo Al gadareno Que vaya y anuncie A lo suyo Las grandes misericordias Que usted tuvo con él Cada uno de nosotros Tenemos un testimonio Que dar Hermano Hermana Dios Cuenta Contigo Oh mi alma Te alaba Dios Cuenta Contigo Caballero Que me esté Escuchando Dios Cuenta Contigo Gloria Al Señor Padre Padre Que nadie Se enfríe Aquí Que nadie Se descarríe Que nadie Se aparte De esta iglesia Que nadie Se vaya Dios mío Al mundo En el nombre Poderoso De Jesús Fortalece 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 Cada hermana Fortalece Cada hermana En el nombre De Cristo Gracias Gracias Dios Semilla ¿Cuál era el otro punto? Antorcha Y relevo Hay que comenzar Por el primer punto Sembrando la semilla Después con la antorcha En la mano Y después siendo relevo Bendito sea Gloria Gloria Se han dado A Dios Gracias Padre Por este culto Gracias Por cada palabra Dios Que usted nos ha hablado Señor Que ha encendido Nuestros corazones Sabemos que nuestro Trabajo en el Señor No es en vano Seguimos trabajando Para Dios Seguimos sembrando La buena semilla Seguimos haciendo La voluntad de Dios Bendito sea el Señor Padre Sabemos que usted Va a hacer cosas grandes Con cada uno de nosotros Dios amado Gracias Padre Por el pastor Sagastume Señor Sígalo ayudando Sígalo bendiciendo A él Su esposa Sus hijas Las congregaciones Dios mío Dele crecimiento Allá Padre Bueno Oh mi Dios Amado Ayúdelo Ayude a cada pastor De sana doctrina Ayude a cada vida Ayude Padre Santo Su iglesia En el mundo entero En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Amén Señor Amén ¿Quién tiene una alabanza De salir a sembrar La buena semilla? ¿Algo? ¿Hay una? ¿Alguna en el inario Que habla de eso? Ah Exactamente Hermana Ambrosina Venga cánta No sembrar Cantamos esa alabanza Gloria al Señor No cante esa alabanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios le bendiga Dios le bendiga más Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, miembra viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré, sembraré, mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré, sembraré, mientras viva, simiente de amor. Cegaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Dios, y a su nombre, al nombre de Cristo. Dios es buenísimo. Tomen asiento, que esto no es acabado todavía. Ustedes llegaron demasiado tarde al ayuno. Amén, 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 hermano Robert, hermano Robert, no, Robert, amén, el hijo de la hermana Pilar, siempre pide, parece que quiere mucho a Pilar, ese muchacho es todo y cada culto, amén, pidiendo oración por su mamá. Estamos orando por la hermana Pilar, gloria al Señor, Lidia Morena, oración por su vida espiritual, también nos escribe un varón de Perú, gloria al Señor, que ore mucho por su vida espiritual, siga hacia adelante. Amén, que Dios te fortalezca. También saludamos al pastor Alfonso Vera, gloria al Señor, de allá de Venezuela, y a todos los hermanos que están conectados ahí, que Dios le bendiga mucho, hermano. Que esta palabra no se quede en el aire. Esta palabra para hacer efecto tiene que entrar al corazón. Amén. Muchas veces escuchamos un mensaje y nos vamos allá atrás a decir, muchachos, qué bueno, y es, ay, sí, cuánta verdad, ay, Dios mío, yo no he ganado ni una alma, tengo que evangelizar más. Pero de ahí, amén, hay un dicho que dice que del dicho al hecho, hay un buen trecho. Entonces, vamos a hacer algo por la obra de Dios. Amén, no por llenar una iglesia, no crea que yo quiero que usted llene esta iglesia, ya está llena. El cielo. Amén. Mientras el día dura, ¿eh? Vendrá la noche, ¿qué? No podremos hacer nada. Entonces, yo recuerdo una pareja que está aquí con nosotros, que cuando comenzó a congregarse aquí, traía, traía vecinos, traía amigos, traía amistades. Después se cansaron. Dijeron, no, ya aquí no vamos a traer a nadie, porque cada vez que traemos a uno, pues, hermano, no nos podemos cansar. Ellos están aquí. Parece que ese primer añito, como que invitaban y estaban contentos, cuando vieron lo que había aquí, dijeron, no, 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 ahí no podemos llevar a nadie. Hermano, traiga gente que usted no sabe quién, que se va a convertir, quién, amén. De que usted trajo uno y no se quiso quedar, eso no quiere decir que el otro no se va a quedar. Amén. El hermano Rolando trajo a Lorey y se quedó. Hermano Rolando, usted me trajo a Lorey y mire como, como, amén, como Dios, bro. Pero, ¿cuánta gente usted ha traído a esta iglesia? ¿Cuánta gente? ¿Quién lo trajo a usted? Sí. Ay, santo. Usted lo trae y se casó también con él. Usted lo pecó para Cristo y para usted también. Ahí se es bueno. Hermanos, hermanos, no podemos estar callados. No podemos estar callados. Amén, mire, con un Dios te bendiga. Yo recuerdo en Honduras, estábamos el hermano Ramírez y yo casi 11 de la noche, que llegamos a Choluteca. No teníamos dónde comer. Lo único que encontramos fue como un supermercado pequeño, un negocito, una cosita de bendejo, dos galletitas. Y con un muchacho que fue a pagar a la caja, y el hermano Ramírez le dijo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Y ustedes de dónde salieron? Aquí nadie dice Dios te bendiga, aquí nadie habla de Dios. Y se sentó con nosotros a hablar en la mesa. Yo abrí la Biblia, hermano. Comencé a darle doctrina y cosas. Mire, mantenemos, allá, en cada culto está por allá, nos visita, me llama, yo lo llamo. Y no es de ayuda. Pastor, los dos predicadores que fueron a predicar, Pastor, yo lo busco, fue y lo buscó, lo llevó, lo llevó, lo llevó a comer. Pero, hermano, con un Dios te bendiga. O sea, Dios no nos ha traído, Dios no nos ha traído a Estados Unidos solamente para que usted trabaje, duerma, trabaje, duerma, trabaje, duerma. Ese no es el propósito. Amén. De que usted atesore para hacer esto. Hermano, Dios te trajo a Estados Unidos con un propósito. Que anuncie las virtudes de aquel que te llamó. Amén. De las tinieblas, su luz admirable. Hermano, donde quiera que usted vaya, hable de Cristo. A los compañeros de trabajo, hable de Cristo. Tráigalo aquí. Tráigalo a los que se ha engañado. Mire, a mí me ha venido a la mente repartir dinero para que la gente venga a la iglesia. Lo que pasa es que no tengo. ¿Ustedes se acuerdan de Jason? A Jason fueron 20 dólares que yo le di para que venga a un culto. Y esa noche el Señor lo libertó, hermano. Cayó rodando debajo del piano. Debajo de la batería por allá. Y yo le dije a Jason, porque sabía que quería dinero. Jason, vamos para la iglesia. Cuando se acabe el culto, usted regala 20 dólares. Vamos, vamos para allá. Y se sentó. ¿Eh? Pero desde que se acabó el culto, me dijo, mimi, vente. Hermano, uno quisiera hasta repartir dinero para que la gente venga a Cristo. Amén. Pero yo sé que no tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar la semilla. Hablarle a la gente, donde quiera que usted va. Amén. Hay gente que nada más están comiendo, durmiendo, comiendo, durmiendo. Comiendo, trabajando, durmiendo. Comiendo, trabajando, durmiendo. No se ganan una vida para Cristo en el año. Se me fueron dos. Así que a las cuatro vamos a orar, pero el próximo ayuno no vamos a ir lejos. Vamos a ver si llegamos hasta las seis. Amén. Amén. Hasta las seis. Porque estamos cogiendo los mandos bajitos. De nueve a tres, de nueve a cuatro. Ay, así cualquiera. Así que, hermanos míos, prediquemos a Cristo. Usted no sabe quién está a punto de suicidarse. Y usted llegó ese momento para darle una palabra de parte de Dios. Cristo te ama. Ven a la iglesia. Dale un tratado. Las hermanas que están aquí con un tratado en la cartera. Levántame la mano. Ok. Gloria al Señor. ¿Eh? Una hermana siempre tiene que tener tratado ahí. En cualquier sitio tenga. Hasta la niña usted la lleva a la escuela. Y ve latino y ve cosas. Tenga. Tratadito. Dios le bendiga. Dios le ama. Busque de Cristo. Amén. Hermano. Bueno, pero imagínese. No está usted peleando por su salvación. Ahora va a buscar otro. Ese es el problema. Que la gente está luchando. Mire, ya casi de carriado. Dice, pero pastor, pero de carriado estoy yo. Allá, hermana Yolanda. Le está predicando a esos judíos. ¿Dónde usted trabaja? No, esos judíos mejor le están predicando a usted. ¿Le está hablando? Ah, pero el gloria. ¿Y cuándo me lo va a traer aquí? Hermano. Mire, en todos los trabajos que yo tuve. Le predicaba a todos los compañeros de trabajo. Me gané alma para Cristo. La gloria de Dios. En cada trabajo. Que todavía están ahí firmes. Sirviéndole a Dios. Amén. Cambiaba el ambiente. Cuando llega un cristiano. Un trabajo. Vamos a comer. Como usted se va a envolver. Todo el mundo comiendo y usted callado. Y todo el mundo diciendo mala palabra y usted callado. Cuando yo me sentaba conmigo en la pausa. Le decía aquí, no se puede decirme la palabra. Que yo soy cristiano. No, pero aquí se va a hablar de Dios. Aquí se va a hablar de Dios. Lo invitaba. Se convertían. Ahí le están sirviendo a Cristo. Recuerdo que le prediqué a uno. Ese. Era una familia católica. Le habló a la mujer cuando fui. Me dijo, pastor. La mujer mía también aceptó a Cristo. Cantando los dos en la iglesia. Amén. Entonces, hermano. ¿Cómo usted va a quedar callado solamente con los compañeros de trabajo? Hablando de trabajo. Hablando de comida. Hablando de esto. Hablando de arroz. Hablando de carne. Arrejo no sirve. Usted levantó la mano. Dígame. Ok. Y reparto. ¿Y quiere ganar el alma para Cristo? ¿Quiere ganar el alma para Cristo? Amén, hermano. Si usted no le quiere mencionar mi nombre, no se lo mencione. Por si acaso. No le diga Junior Castillo. Dígaselo al revés. Castillo. Hermanos. Dejemos nuestra carga en la mano del Señor y hagamos la obra de Dios. Tu problema. Tú no vas a hacer nada con estar lloriqueando el día entero. Y lamentándote. Y que ahora sí. Y jalándome lo moño. Hermanos. Eso está en la mano de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la obra. Olvídese de su problema. Que su problema está en la mano de Dios. Vamos a buscar las almas. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a usted, Padre Santo. A su Hijo Jesucristo. A su Santo Espíritu. Dios. Gracias por cada palabra, mi Dios, que hemos escuchado hoy aquí en este lugar. Por este ayudo que hemos estado haciendo, Señor. Permita, Dios mío, que le agrademos, Señor, en todo lo que hagamos. Padre, presentamos este ayudo que comenzamos de 21 días. Señor amado, hasta el día 21, Dios Todopoderoso. Padre mío, pedimos que usted nos fortaleca a todos. Dios, que al que está enfermo, usted lo sane y que usted se glorifique, Dios. Vamos a estar ayunando por nuestros hijos, por los jóvenes de la iglesia, por los niños, por los matrimonios. Amén. Por la iglesia, por todo, hermano. Ahí presentándole a Dios cada situación. Pero el ayuno es por los jóvenes, los niños de la iglesia. Para que Dios se les revele y tengan un encuentro con Cristo. Amén. Así que, Dios le bendiga a todos, mis santos hermanos. Saludarlos a los unos a los otros. Y pueden pasar a comer. La visita que están, hay comida atrás. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.